Hola mis amigos de YouTube, bienvenidos nuevamente a nuestra familia de Vida Contenta. El día de hoy les tengo el video acerca de los productos que no me pueden faltar de Natura. En realidad este video viene a consecuencia de que Natura ya no tiene revisto un producto que yo amaba, me encantaba. Es este jaboncito. Yo desde que lo usé, mi cutis no conocía lo que era un acné, un granito. Era una maravilla, pero Natura ya no lo tiene en revista, yo no lo tenía en stock y entonces dije que bueno, dejemos la pena a un lado. Y por ello este videito es con el fin de mostrarles los productos que a mí me funcionan genial y que definitivamente no pienso dejarlos de usar. Porque bueno, hasta ahora no he encontrado nada mejor que esto. Entonces voy a empezar por indicarles que estoy usando esta agua micelar. Este sería el tercer potecito y ya está por terminarse también. Este sí tiene repuesto y este lo uso para desmaquillarme después de la ducha porque ya no uso ningún agente de limpieza. Dejé de utilizar porque los que se dicen que son para piel mixta a grasa, que es el tipo de piel mío, siempre que compraba de farmacia o algún recomendado, me sale igual el acné, así es que dejé de usarlos desde que ya no uso el de Natura. Entonces sí me lavo el rostro con agua, pero me quito todo, las impurezas, me lo retiro con esto, hasta el maquillaje y aparte me mantiene hidratada la piel. Y desde que lo uso, o bueno, lo he usado ahora ya solo sin este gel de limpieza y no, no me sale acné para nada tampoco. Me ha ayudado bastante. Estos han sido desde que se me terminó el último gel que tenía de limpieza, entonces me salieron, como siempre me lastimé. Bien, entonces gracias a este ya no he vuelto a ver alguno otro por allí. Está genial, genial, genial. Y este sí tiene repuesto y este sí lo tengo en stock y no me puede faltar en el tocador. El siguiente producto que yo lo veo usando casi aproximadamente 5 años desde que entré a Natura, porque yo siempre he usado bloqueadores, pero ninguno, ninguno como este. Incluso he probado uno de Bioderma, pero no me convencía del todo. Este es fotoequilibrio facial de 50 para piel en esta franjita verde que vemos por aquí. Es para mi tipo de piel mixta o oleosa y el que tiene franjita celeste, creo que es para piel normal a seca. Y esta es la versión mejorada, este no me deja para nada la piel blancuzca, ni grasienta. Créanme que esto es lo que uso la mayoría de veces porque en realidad yo me maquillo muy poco solo para ocasiones especiales. Y lo que siempre, nunca, nunca va a faltar en mi rostro es un bloqueador porque nos encontramos en el norte y aquí el sol está durante todo el año. No importa viernes, primavera, otoño, siempre va a haber sol. Es más, esto también protege de los rayos que emiten el celular, el alapto. Entonces, todos estos factores que dañan, que envejecen nuestro cutis, también está protegiendo este bloqueador. Otro producto también de higiene es este desodorante de todo día. Es el que viene protección esencial, es sin perfume y 0% alcohol. Yo estuve probando el de todo día, el de aclarado, que viene en conjunto con una cremita. Sin embargo, no noté grandes diferencias, pero con este, que es sin perfume, sin alcohol, creo que me es más saludable y eso más bien evita que se oscurezca. Y con cuanto a perfume, hay uno que no me puede faltar, que yo siempre lo voy a tener con el stock. Tengo uno más en esto porque se sabe que los perfumes, al menos yo no los uso de todos los días porque para todos los días es una agüita de colonia y el perfume que yo siempre voy a tener en esto porque me trae recuerdos, porque me encanta y es mi favorito de Natura. No de mis perfumes, de toda mi colección, pero de Natura, para mí el mejor perfume es este Ilia, el clásico. Y este perfumito, la verdad que es especial para mí. Es un aroma que me identifica mucho, es suave, sutil, elegante, jovial. Tiene muchas cosas de mi personalidad, a mí me encanta. Y la agüita de colonia que uso todos los días, que es más, ya está por terminarse, es esta de todo día, desodorante en spray corporal perfumado. Frutas rojas. Nutrir para sentir. Esta presentación creo que ya es de las antiguas, pero es una agüita de uso diario. Esta sí me encanta, me fascina. Y esta la tengo en stock, pero solamente una botellita más. Luego pienso seguir probando otras de carambola, que sé yo, porque hay mucha variedad. Pero sí, si desean una recomendación de uso diario y son un poquito como a dulcecito, pero a la vez sutil, no tan envolvente, esta está genial. En cuanto a maquillaje, los productos de Natura que a mí no me pueden faltar es un labial mate. De los que ellos presentan, tienen Natura 1 y Natura Acuarela. En Natura 1 tienen, en esta presentación que es intransferible, adoro estos labiales que secan en mate. Yo amo los mate y los de Natura los amo más. Son mis favoritos de todos los labiales que tengo. Pero si hay algo que tengo, que debo tener en stock, sí es este en especial, que es de acuarela. La verdad que me sorprendió mucho, pero es un color hermoso. Y estoy hablando del labial líquido mate, Roxo. Este colorcito a mi tono de piel le queda muy, muy bonito. La verdad, a mí me encanta. Y créanme que yo lo uso, me aplico siempre y si se me gasta, tendré uno de repuesto más. Este sí, no me puede faltar porque es un color que me sienta muy bonito. A mí me gusta, me siento bien, es un tanto new, pero con color, me favorece. Me gusta, me gusta este color, en verdad. Seguimos con lo de maquillaje y este polvito suelto. Sí, también tengo uno de repuesto. Es una fórmula que refresca. Es como para que tú te puedas incluso hasta retocar. Si sientes que tienes un poquito de grasa o que quieres darle un pequeño retoque a tu maquillaje durante el día, este está genial, se siente como mojadito, refrescante. Y a mí me encanta sellar mi corrector con este polvito. Ojalá que Natura no lo descontinue porque a veces Natura tiene ediciones limitadas, pero este me encanta y este sí debo tener de repuesto porque se ha vuelto mi polvo traslúcido favorito. Tengo todas las bases de Natura, pero sí la que yo tendría de repuesto y la que no podría faltar sería la Nude Me. Yo uso la Claro 22 y está súper, súper genial. Esta base la puedes incluso hacer de uso diario porque te queda una piel sana, saludable. Es muy bonita, muy favorecedora. Viene en esta presentación de gotero. Es como una segunda piel, pero tu piel unificando los tonos. Yo vi un cambio rotundo en mi piel desde que uso este kit, este tratamiento que son las cremas de Cronos. Yo uso la de 30 años a más, también hay para 45 años a más, 65 también. Bien, y estoy hablando de estas presentaciones y estas definitivamente, la de día y la de noche, tengo los repuestos porque estas no me pueden faltar. Uno tiene que cuidarse la piel y no esperemos a que nos salgan las ruguitas, las manchas, para recién querer proteger, cuidar nuestra piel. Nosotros tenemos que prevenir eso. Y estos son los repuestos que está dando Natura, que es una gran idea. Cosa que este refil lo puedes cambiar si se te termina. Hay para crema de noche y crema de día. Y estas cremitas hidratantes sí no me pueden faltar porque siento la piel sana, saludable, hidratada, lo sana, mucho más bonita. También yo estoy utilizando estos tres concentrados. También tengo repuestos porque estos tampoco no me pueden faltar. Incluso este aceitito de Cronos, este concentrado de revitalizante, es una maravilla. Es como una paz, como una capita de descanso a tu rostro. Un pequeño masaje hidratante que le das a tu cutis. Y desde que uso esto también, mi rostro se siente más hidratado. Y como que si mi rostro que era oleoso en esas partes, ya no necesita generar ese sebo, esa grasita. Porque ya la encuentra en este concentrado. Y mi piel entonces ya no se llena de granitos. Una maravilla. Su olor. La aplicas solo tres gotitas en la palma. Y te lo aplicas de esta manera empujando en tu rostro. Y sientes como tu cutis brilla. Y no es pegajoso. No es un aceite espeso. Es un aceite que te da gusto que se absorba en tu piel. Este es un serum intensivo pro firmeza. Con el paso del tiempo uno siente que los mejillas se van cayendo. Que los papos también. Entonces este, antes de irme a dormir con el rostro muy limpio. Yo cuando me aplico esta pompita. Sientes una piel más firme, muy bonita. Me da una sensación bastante, como si mi piel se recuperara. ¿No? Y es un concentrado que vale la pena. Está un poquito carito de natura. Pero créanme que vale la pena. Por eso es que yo sí lo tengo de repuesto. Bueno, en mi stock no viene repuesto. Pero sí lo tengo. Y cuando sale en promoción lo aprovecho. Lo aprovecho al máximo. Porque esto es una maravilla. Y obviamente, cuidado de ojos. Es este suero reductor de arrugas. Yo con una gotita. Una sola gotita para dos deditos. Lo divides en las yemas de los dedos. Y lo aplicas en el contorno antes de irte a dormir. Porque hay que prevenir las patitas de gallo. Las ojeras. Ahora que no estoy durmiendo tan bien. Lo utilizo mucho más. Porque tener un bebé en casa. Bueno, los primeros meses es bastante agotador. Sobre todo en las noches. Ya no duerme sus ocho horas de corrido. Igual hay que prevenir las arruguitas prematuras. Así que este es un amiguito también. Yo en cuanto a cremas, por ejemplo, no tengo una fija. Porque si me termino un pote, pues quiero variar a otro aroma. Quiero ir probando. Porque Natura tiene aromas muy ricos, muy especiales. Y por qué conformarme con uno si puedo conocer muchos. Ya saben que yo amo Natura. Porque en verdad son productos que sí valen la pena comprar. Sí vale la pena invertir. Porque funcionan. Y bueno, nos vemos para el próximo video. Los quiero un montón. Bye, bye.